Que triste es no tenerte junto a mi lado, besar tus labios Que triste es no poder tocar tu piel, acariciarte y abrazarte pero muy fuerte Vivir a plenitud este romance y otra vez escuchar tu voz gritarme, te amo Yo solo sé que esta noche te extraño tanto y no sabes lo que yo sufro por tu querer He tratado de enterrar mis emociones y no logro continuar engañándome Es inútil el seguir negando que te amo Dentro crece cada día más la pasión que siento por ti Ninguna se puede igualar al bello recuerdo que vive en mí Yo solo sé que esta noche te extraño tanto y no sabes lo que yo sufro por no tener tu amor Te amo Ay, cuánto te amo Te amo Yo solo sé que esta noche te extraño tanto Te amo Y yo sufro por no tener tu amor y tu calor Te amo Me paso la noche pensando, pensando Te amo Ay, qué soledad Te amo Sé que esta noche no estarás a mi lado Te amo Te amo Te amo Te amo Sabes que eres el amor de mi vida Te amo Te amo Te amo Me ha hecho tanta falta cariño Te amo Te amo Te amo Qué noche más triste Te amo Te amo Te amo Te amo, te quiero mi corazón Vuelve cariño Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.